Música Hola hola kimuchitas y kimuchitas, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy pues les traigo, pues vamos a hacer un maquillaje con la nueva colección que me mandó Colourpop Así que bueno, si son nuevas o nuevos y les gustó pues el maquillaje de la intro Y quieren ver el paso a paso pues sigan viendo este tutorial Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con el maquillaje No olviden suscribirse y activar sus campanitas para que así Youtube les avise cada vez que yo suba un videito Bueno niñas, esta de aquí sería la colección, esta de aquí de Colourpop que vamos a utilizar Viene pues una paletita de maquillaje que ahorita pues vamos a utilizarlo Una tarjetilla Pues aquí viene una sombra en así como crayón Y otras tres sombras que son como crayón Viene un rubor niñas Viene otro rubor Y viene otro rubor Entonces vamos a ver que hacemos con todo esto Ok niñas, yo ya me puse lo que es el corrector Vean por eso está ahí acumulado Entonces pueden utilizar un primer para sombras también Normal o un corrector mate Lo que tengan Y bueno, aquí está la paletita Se las muestro Está muy muy bonita Me encanta el indirecto de Colourpop Le voy a estar dejando en la cajita de información Y justo pues nos tocaron colores Pues que les digo Elegantes Justo como para esta época así Toda perrona, me encanta Vamos a ver qué tal Como sombra de transición niñas Voy a estar utilizando este color de aquí Porque quiero utilizar esta sombra de aquí Que está así súper bronceada Bronce Y bueno, voy a utilizar entonces esta sombra de transición Ok, antes de empezarle pues Tengo que difuminar todo lo que es el corrector Porque pues se hacen plieguecillos No le vayan a poner sombra encima Porque realmente se les va a quedar así bien marcado Voy a estar colocando lo que es la sombra de transición Mucho polvo Ok, me olvidé sacudir la brocha Entonces aquí Vean así Es como más o menos un color este Cremilla Está bonito el color Nomás le difuminamos en toda esta parte de nuestro ojito Para que se ponga todo selladito Voy a estar utilizando Va a ser este color oscuro Hoy voy a utilizar un color oscuro Este aquí Tiene, es mate Pero trae así como unos brillitos Este color lo vamos a ir aplicando Desde aquí Ok Poco a poco Este Vamos a ir difuminándolo para arriba Entonces No se Aloquen Tengan paciencia Mucha paciencia Para difuminarlo Porque realmente sí A veces es como que Que les digo Complicado A veces Oigan Ayer me apreté un granito Es que no era un granito normal ¿Saben? Hay unos Ya les cuento Hay unos granillos Que se ve hinchada la piel Más no bota O sea no es un grano normal Y no se ve como grano Solamente se te hincha la piel Y se mira así como hinchadito Y tú pasas la mano Se mira abultado O sea se siente Mejor dicho Se siente abultado Y si eso tú lo dejas así Porque vas a pensar De que Ay no está No está maduro Todavía no lo voy a apretar Pues eso no llega a madurar Nunca Nomás Adentro de tu piel Empieza a crecer Como una bolita de grasa Y esa bolita de grasa Cada vez que tú lo dejas Más tiempo Se va creciendo Se va creciendo Y entonces Ahí es la fregada Yo siempre que me sale A mí me sale de vez en cuando No sé por qué Y me lo saco Me lo pincho con la aguja Y de ahí me lo voy apretando Niñas Y de ahí sale una bolita de grasa O sea y es bien dura No es nada así como que normal Es bien dura Y una vez Cuando yo no sabía Me la dejaba Y cada vez que tú lo dejas Esa bolita va creciendo Y al momento que tú te lo quieras sacar Deja un huecote enorme Entonces Tienen que Tienen que tomar cuidado con eso Y bien sienten algo que Que no sé O sea no se pone Como que rojo Ni nada Como un grano normal Son esa Esa clase de granitos De grasa Y la verdad es que Son Muy feos No me gustan No sé por qué me sale Se mira Y luego cuando te sacas Queda un hueco Ahí del Es como que Un huevo Y una paja Y luego lo sacas Y queda la forma del huevo Ahí Así igualito Así igualito Chicas Un horror Un horror Ok niñas Pues bueno Aquí ya lo tengo El difuminado Me tardé un poquito Ya saben que no todo es tan así De que ya Y ya Rapidito Quieren un difuminado Tienen que ver ahí Más o menos Pues yo creo que ya está Ahí lo que voy a estar haciendo Es Este tono De aquí Lo voy a estar Aplicando Pero haciendo Como que una forma También de un corte Entonces Tienen que agarrar Una brocha plana Para poder hacer Eso De colocarlo Lo voy a Sellar un poquitino Más con la sombra La primera sombra Que sellamos También Nuestro Nuestra cuenca Digamos Voy a sellar Aquí también Un poquitín Voy a venir Aquí Así Ay amé la sombra Esta perrona Esta perrona Wow Pues que les digo Me encanta la sombra No sé si puedan verla Ahí pero Me encanta Ok Así Como también Difuminándolo Poco a poco Así va Ok niñas Pues ya quedaron Ahí los ojitos Así Solo tengan cuidado Al momento que van a hacer El corte con la misma sombra Porque si fallan Pues Fallan Fallan y no van a poder Deborarlo Entonces cálculenle bien Bueno Entonces Ahora sí niñas Este Voy a hacerme Lo que es el rostro Y regreso Ah no Me voy a hacer delineado No no Primero me hago el rostro Ya vengo Niñas En la parte de aquí afuera Vamos a ponerle Blanco Ok Si tienen delineador Este Así medio líquido Le ponen blanco O con delineador normal O un jumbo No sé Ahí blanco Aquí también vamos a hacer Lo mismo Ok niñas Pues aquí también Le ponen blanco Así Para que se vea Como medio abierto El ojo Ok niñas Ahora vamos a estar Cogiendo esta sombra Oscura Y vámonos Estar cogiendo También una brocha Que sea angular Como esta La de ceja Bueno yo voy a utilizar La de ceja Si utilizan la de ceja Sería mejor Bueno entonces Aquí lo que voy a estar Haciendo Es tratar de La línea Llevarla hasta ahí Vean Igual en este lado Se vienen de aquí Y lo van llevando Lo van jalando Así Con cuidado Niñas Ahora con un delineador Negro Vamos a delinear De aquí Hasta aquí Ok Lo hice fuera de cámaras Pero pues Así Porque si no fallo Niñas Fallo Pues ahí ya quedaríamos A menos Ahora Niñas Ahora con una brochita Así Vean Pequeñita Vamos a agarrar La misma sombra Y vamos a estar Difuminándolo Ok Aquí Nomás un poquito Pues no No tanto Así Ok Más o menos Pues así Medio árabe Entonces vamos a A delinearle Ahí niñas Así Disculpen Esto lo hago Fuera de cámara Porque realmente Es difícil O sea Si quieren Lo hacen Si no No se sienten Confiancen Que lo van a lograr Pues no lo hagan mejor Y cuando quieran Practicar Pues háganlo Pero sin su maquillaje Porque realmente Es complicado Oigan A mí no me sale todavía Y a cuando me salga Les hago un tutorial De cómo hacerse esta Pero bueno Pues ahí niñas Ahora Voy a estar Haciendo un delineado Aquí Pero con Uno líquido En cámara Ok Se vienen De aquí Juntito Bien pegadito Sus pestañas Así Luego lo jalan De aquí Así Y ahí lo juntan Y lo rellena No voy a hacer No voy a hacer Un delineado Así como que Muy Currueso Ok Así Para que los ojos Se vean así Super guentos Niñas Niñas Pues ya van quedando Así los ojos Me está encantando El maquillaje Ustedes ¿Qué opinan? Bueno Aquí voy a estar Utilizando estas sombras Que son en crayones Y Nomás es que Voy a aplicarlo Pues así No sé si vaya a quedar bien A ver Bueno Voy a Disculpen Voy a tratar De hacerlo Bien pegadito Vamos a coger Esto De esta manera Niñas Y lo vamos a ir Aplicando Ahí No da para Llegarle muy Aquí al fondo Pero al menos Aquí sí Algo así Pues ya por último Yo me puse La máscara De pestañas Utilicé Este Este aquí De Maybelline Niñas Y Pues me tengo que poner Varias capas Porque no tengo pestañas Entonces ahora sí Voy a estar colocando Las pestañitas Postizas Y Ok Niñas Encontré otra pestañita Una de las antiguas De Beauty Kimochi Las pestañas que vendían Que eran súper Largas aquí Pequeñas aquí Bueno así vean Ok niñas Ya me puse las pestañitas Estas ya Yo creo que con estas Ya queda bien Voy a estar haciéndome El contorno Con la paleta De Sheiland Y Vámonos a Contornar el rostro Corita Corita pescadito Para Contornearnos Aquí el rostro Niñas Si es que no se ubican Por aquí un poquitín Por lo que La papaduzca Un poquito En la frente Para que no salga Tanta frente Bueno Hay tres rubores Estos de aquí Vean Están muy bonitos Todos De clarito A más fuerte Entonces yo voy a utilizar El más fuertecillo Ok Que sería este de aquí No sé Creo que va a coger Maquillaje Porque me va a poner De labios Algo nude Entonces pues Algo fuertecillo Esto Mensaje Algo Mensaje Para mí Mensaje Vamos a coger Una brochita Y Vámonos a Colocar El Contorno El contorno Que diga El rubor Ahí Sonría Es que realmente El color Me gusta De iluminador Pues vamos a estar Utilizando De la misma paleta Esta sombra De aquí niñas Entonces yo ya me puse Esta sombrita En la nariz Y vean Como pigmenta La verdad La me vean Entonces voy a agarrar Esta brochita aquí Y le voy a pasar En la sombra Y Vámonos a colocarnos Aquí un poquito Vean Como les dije No es necesario Tener un Exactamente Un iluminador Para poder Utilizar Iluminador Si tienen Una paleta Con las sombritas Ahí brillosas Con esa Nomás ya Se puede Hacerla Lápiz De labio Y Y voy a estar Delineando Mis labios Ahí Vean Y en la parte De aquí Le voy a hacer Así De la paleta De Anastasia De labial Les voy a estar Utilizando Pues No sé Si ponerle Este tono De aquí También quedaría Bonito Bueno Espérenme Bueno Estoy probando Y creo que Este de aquí Niñas Miren el labio Pues Vamos a ponerle Mejor Aquí Así Vean Voy a estar Cogiendo Yo Este marroncito Que está aquí Y le voy a Estar pasando Solo Aquí A los Aquí En el Al contorno Es que No quiero Que se vea Tan claro También Saben Solo Que voy a Estar Poniendo Un Glosecito Niñas Nomás Un poquito Nomás En la parte Del Arco De aquí Y aquí Abajito Así Para que Se vea Como un Brillito Y ahí Así Y ya Está Así Que bueno Mis Y muchitas Y muchitos Este de aquí Sería el final De este Vídeo Espero Que si Les haya gustado El maquillaje Si les ha gustado No olviden Pasar aquí Bajito Y dejar su me gusta Compartir el video De esa manera Me apoya muchísimo Les mando Un besote enorme Gracias por verme Hasta este punto Y ya nos vemos Hasta el próximo Tutorial Chaito Chau 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 Gracias por ver el video.